Bienvenidos, aquí Erizan, y esta vez traigo con ustedes el capítulo 2 de Seiken Gakuin, donde vemos que mucho tiempo atrás, cuando estaban pequeñas, Celia y Regina vivían un momento muy angustiante, ya que sus padres, como caballeros divinos, estaban tratando de hacerle frente a una oleada de Boids, razón por la cual Celia trata de hacerle un recuento a Regina, de cada una de las promesas que le hicieron sus seres queridos al volver, ya que además sus padres nunca han perdido, pero a pesar de todas las miles de cosas que le decía la albina a su amiga Regina, aún estaban muy nerviosas, ya que tanto el destino de ellos en el fuerte, como el de sus padres afuera, era incierto. Tiempo más tarde, al acabar el conflicto, se enteran de la terrible tragedia, ya que de los mil caballeros que fueron, solo sobrevivieron 15, así que se nos da a entender que ya se fueron con San Pedro, mientras que una Celia, con lágrimas en sus ojos y en shock, le pide perdón a Regina, ya que le mintió al decirle que sus padres ganarían. Por el otro lado, volvemos al presente, justamente en la parte donde nos quedamos en el capítulo anterior, ya que las pibas están llevando al prota a la ciudad, siendo este lugar donde reside, y también el que protege, y donde lo van a antojar. Digo, al llegar al lugar, Regina explica a Leo que están en un tipo flotador, que sirve para atacar por la vía del mar a los enemigos, así que hay más de estos por ahí, mientras que se le avisa por teléfono que trajo a un chico huerfanito, así que afirma que lo integrará tanto a su dormitorio como a la Academia de la Espada, ya que según la minita, ellos también tienen el deber de rescatar jovencitos que tengan espada, por lo que ahora la piba le dice que tiene que ir a pasar un filtro, así que decide adelantarse por ahora, pero antes de hacerlo se pone a maldecir su situación, ya que la ciudad ha cambiado mucho, así que decide invocar a su sirvienta ricolina Shirley, y a su compita demonio Blacks que dice guau guau, ya que creo que es un lobito, jeje, pero bueno, el punto aquí es que sus dos aliados se sorprenden de verlo como un jovencito, pero más su waifu más fiel, por lo que luego de un berrinche tsundere de Leo, este les da indicaciones a seguir, ya que para poder resurgir el imperio del rey demonio, tienen que investigar más cómo está compuesta la sociedad humana, así que manda especialmente a Blacks a adentrarse en los múltiples flotadores de la Academia, pero no sin antes advertirles que aquí ya no se usa la magia como tal, así que tienen que ser sigilosos con no llamar mucho la atención dentro de ese lugar desconocido, siendo así como los manda a chambear, mientras que Shirley hace pucheritos, ya que ella quería cuidar de su rey demonio jovencito, ya al irse, ahora sí, Leo se va a pasar por el filtro, pero como tiene mucho poder mágico, la caga bien macizo, así que anula su poder para calmar las aguas, siendo así como ahora tiene una credencia, que Celia le quita de una, ya que necesita tomar una foto para ser su nueva espada, ya que sus características deben ser reportadas o algo así, y que gracias a esto sabrán si su estatus es God o ZZZZ, por lo que ahora van a dar una vueltita para conocer la ciudad de Seiken, donde Leo se da cuenta que es una ciudad muy bien organizada y estructurada, tanto así que hay paz por doquier, pero lo más impresionante aquí es la enorme Academia de la Espada, que está más grande que el amor que le tienes a tu crush, tanto así que Celia le da un recorrido por sus enormes y perfectas instalaciones, ya que tienen desde una biblioteca, dormitorios, un campo de entrenamiento, hasta un lugar de ocio donde juegan a la play un ratito, siendo esto así de balanceado, debido a que en el pasado un campo de entrenamiento militar normal no fue efectivo, así que ya con ciertas ventajas, pues sí está chido, luego Leo le pregunta a Celia si hay más mujeres en la Academia, a lo que él le dice que yes, que son 50 y 50, dato que podemos comprobar al ver a dos minitas pasar, que se quedan impactadas por la bellísima de Celia, ya que la consideran candidata a rey demonio, cosa que hace que Leo se saque de pedo rápido, ¿cómo que rey demonio? Yo soy ese, pero más adelante viene lo bueno, ya que se topan con un tipo llamado Micele Rodes, que al parecer Celia no puede ver ni en pintura, así que este tipo que se carga tremendo jarem de waifus detrás, comienza a molestar a Celia, burlándose sobre el hecho de que probablemente falló en su misión, y de que en realidad no necesita mucho para llegar a avanzar en sus categorías, ya que solo necesita succionarle la... Ya que sí, si se une a su jarem, hay beneficios, ya que no importa que no pueda conseguir la espada, ni nada de ese business, ya que si está con él, ya la hizo, pero esta se niega, y se trata de ir con Leo, pero se caga bien macizo, y le incita a hacer una de sus juguetes, mira baby, a esta le toca hoy en la noche, pero Celia, aún así, sigue negándose, así que el tipo se enoja más, tanto que la jala del pelo para detenerla, por lo que un pequeñín, Leo molesto por el presumido y respetuoso, lo pone de rodillas, para así, ya casi besándole las patas, advertirle, que no vuelva a molestar, a su querida y bellísima waifu, provocando así, que el pibe saque su espada, ya que le sudó, hasta el sin esquinas del miedo, pero en eso, llega la senpai, una waifu pelinegra, super kawaii, que es la salvadora de Celia, esta le advierte al tipo presumido, que lo va a reportar, por usar su espada sin permiso, así que no le queda más remedio, que largarse con su jarem, viendo al lido, luego la senpai, le pregunta a Celia, si este morrito, es el huérfano de las ruinas, a lo que esta le dice que yes, y esta se presenta con él, como el fin efire, la encargada de analizar información, en serie, por lo que le avisa, que ya mandará, crear su uniforme, ya que con ayuda de su espada, ya le andan sacando sus medidas, después, esta le platica a Celia, que algo raro, está pasando en el área, ya que hay, una reacción magnética antinatural, que no saben, que chotas es, así que investigarán, más de la cuenta, hasta que en eso, Celia se marea, y Leo, sabe que ya, llegó su límite, por lo que ahora toca, descansito en el dormitorio, así que de paso, van y guachan a Regina, que se quedó, bien mímida de una, así que pasan, al cuarto de Celia, a lo que Leo le pregunta, si no hay pedo, porque él esté ahí, a lo que ella le afirma que ne, ya que solo, es un morrito, por lo que ahora, procede a cambiarse, frente a un prota, lleno de penita, pero eso no es todo, ya que falta, el bañito chido, donde vemos que Leo, antes de entrar, es cuestionado por Celia, si le gustaría, unirse a su escuadrón, por lo que más adelante, al conocer, los beneficios del boiler, y del jabón, Leo recibe, una inesperada visita, ya que Celia, se metió con él, esta minita, no le teme al éxito, por lo que ahora, al lavarle su cabeza, de arriba claro, está la firma, que entiende, si se quiere ir, a una escuadra mejor, ya que al ser, un talentoso sanador, y ella, una maga, que no puede usar su espada, no es la mejor opción, a lo que Leo le cuestiona, que objetivo, tiene para luchar, a lo que ella, con mucha impotencia, le demuestra, sus ganas de pelear por su cuenta, hasta que al fin, se desploma, ya que su límite llegó, por lo que Leo, activa su magia, la misma que usó, cuando la revivió, así que esta, le succiona la sangre de su cuello, así que al salir del trance, esta le pregunta, por qué Chotas hizo eso, a lo que un Leo super honesto, le explica, que será necesario, a partir de ahora, ya que Rosalia, Cristalia, se fue con San Pedro, siendo así, con esa boca entreabierta, como nos dejan, a todos picados, ya que no sabremos, que pasará, hasta el siguiente capítulo, por lo que si quieren, una parte 3, póngala en los comentarios, ya que así, dio fin, el capítulo 3, de Seikunga Queen, espero les haya gustado este video, y si es así, denle like, y compartan con todos sus amigos, si te gustaría ver, alguno de mis próximos videos, no olvides suscribirte, te sugiero que me sigas, en mis redes sociales, para que estés al pendiente, de mis próximos videos, el link, lo dejaré, en la descripción, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chao. y ¡Suscríbete!